¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día bien a hacer un nuevo video de dibujo. En esta ocasión es una video reacción, pero también es una video noticia. ¿Por qué? Fíjense que me he estado dando cuenta, y yo ya me las olía desde muchísimo tiempo, este video espero que no dure mucho, pero yo ya me lo estaba oliendo, de que los Castle Arts son prácticamente los Brut Funer de 180 lápices de colores, la versión de lata, los Calour de 180 lápices de colores, versión lata, que es la roja, y está la Calour de 240 lápices de colores. ¿Pero por qué? Bueno, les voy a poner este canal de YouTube que se llama Berenice y algo más. La chica, ahí se me fue, la chica tiene estos lápices de colores, tiene los Castle Arts. Entonces, lo que yo llego viendo de este video, ya tiene tiempo atrás, es que nos confirma ella que son prácticamente los Calour de 240 lápices de colores, son los mismos Castle Arts, la misma punta, el mismo aglutinante, o sea, todo es lo mismo, nada más que en los de Calour nos dan 240 lápices de colores. Aquí en el Castle Arts nos da 200, nos da solamente 120 lápices de colores. Miren, voy a parar de hablar y escúchenla a la chica. Es un desmadre. Aquí están los Castle Arts, miren, aquí los tengo. Vamos a sacar qué color será. A ver si está azul. No me lo van a creer, amigos, pero las minas son idénticas de los Calour y los Castle Arts. Tienen la misma dureza y la misma suavidad que estoy utilizando un Castle Arts, el Mulberry 039. Amigos, no me lo van a creer, pero es lo mismo. Es el mismo grosor de punta. No sé si se puede apreciar ahí. Es el mismo grosor de la punta, solo que el Calour es más grande que el Castle Arts. Este color que les estoy enseñando es nuevo del Castle Arts y este color que agarramos ahorita, pues es un Calour nuevo. Y la verdad es que pigmentan igual, ¿eh? Son... Podría de jurar que son las mismas minas. Ahora bien, nos dice que puede jurar, pero honestamente el que tú tengas los Castle Arts y luego tengas los Calour de 240 lápices de colores, ya la duda se disuelve totalmente porque tienes prácticamente los mismos colores. Sí. La misma dureza, la misma suavidad, cremosidad. No da información los Calour de que está hecha a sus minas, pero seguramente es de cera con algún tipo de aceite. Y honestamente yo decía, bueno, hay algo que ahí me hace confirmar de que son los Castle Arts, los Ruth Funer, los Calour de 180, estos mismos Calour de 240. Entonces sí es algo increíble que pase eso. Escuchemos un poquito más de ella. Porque puedes empezar con cosas muy baratas. Y por ejemplo, si yo hubiera sabido lo que ahorita acabo de descubrir, que estos colores Castle Arts pintan igualito que los Calour. Aquí ya la chava ya se convenció. Bueno, es cuestión de que ustedes vean el video completo. Dura una hora, pero más o menos empieza desde el minuto 23, después al 30, y de ahí, o si quieren ver todo, sinceramente ahí está confirmando de que prácticamente los Castle Arts son idénticos a los Calour, o los Calour de 240 lápiz de colores son idénticos a los Castle Arts. Tal vez no hubiera comprado dos estuches de Castle Arts. Porque esta empresa lo que te vende, pues es el estuche, los lápices que son negros, tienen un diseño bonito, esta parte de aquí está pigmentada, esto es negro, o sea el color es relativamente elegante, tienen buena madera, no se astillan con facilidad, no se rompen las minas, tienen minas resistentes, pero pues si te pones a hacer cuentas. O sea prácticamente a mí honestamente con este detalle que me está dando esta chica, Berenice y algo más, que es coleccionista, ella misma dice que es coleccionista de lápices de colores, yo no lo soy, pero a mí me encantan los lápices de colores, me está dando a entender de que prácticamente son los mismos Castle Arts, son los mismos Calour, así que pues prácticamente yo creo que mejor me ahorro ese dinero, y mejor me compro los Calour de 240, ahorita están en mil pesos en Mercado Libre, mejor, o me compro los de 180, o me compro los de 180 de Calour o Brutfunder, no sé, hasta me atrevo a decir que los HIV que tengo, también son igualitos a los Castle Arts, bueno hasta aquí la noticia, les voy a dejar aquí el link en la descripción del video, cuídense mucho, y bueno ya no gasten su dinero en los Castle Arts, mejor váyanse a los Calour que nos dan 240 lápices de colores, pero bueno si los quieren comprar adelante, cuídense mucho, nos vemos, adiós.